Música No es tan difícil Brazo, brazo Pum, un, dos, tres Concéntrate, así no vamos a ser famosas Música 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 Y cancela lo que tengas en dos días Te voy a dar una revolcada ahorita que llegue Hasta que te queden los ojos en blanco Música ¿Quién habla? ¿No eres Laura? No, si no, te he equivocado Discúlpeme por favor, hijo No va a venir entonces, oiga Música 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 Nombre Corona Apellido Veros Apodo COVID Edad 19 Madre China Novio Estados Unidos Ex Italia Irán España Crush México Lu Música 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 No就是 K Música Blanca There's a spider Blanca There's a spider This spider This spider What? MBA BUCH Música y oh Wait a minute Oh Oh No 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 I 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